Y nosotros en ese evento hicimos un homenaje a don Eduardo Funier y también le hicimos un homenaje a doña Luz Alba, pero ella no nos pudo acompañar hace 10 años. Hoy nos ha acompañado todo el día y para nosotros es un homenaje, para nosotros es un orgullo de que ella haya asistido y también nos haya acompañado en el pasado tercer seminario. Entonces, de parte de la Comisión de Archivos Universitarios, queremos darle un presente. Se lo va a dar la compañera Laura de la Universidad Técnica Nacional, doña Luz Alba, para los invitados también internacionales. Ella fue exdirectora del Archivo Nacional, también fue docente de la carrera de archivística en la Universidad de Costa Rica, ha sido una gran precursora en temas archivísticos y para nosotros es un honor tenerla hoy aquí. Doña Luz Alba, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues miren, estos días que he estado participando acá, las emociones han sido muchas, como lo dije el primer día que conversé con ustedes desde este punto también, y las emociones siguen y siguen y se acumulan cada día y cada momento. Gracias a cada uno de ustedes, porque he sentido, cuando he conversado con algunos de ustedes aquí a la hora de los cafés y del almuerzo, aquí las atenciones que he recibido, esto me llenan a mí de una manera especial. Gracias de nuevo. Y yo espero, y ahora lo conversaba por ahí, que probablemente ya se acerque un final. Bueno, pues tenemos un final, ¿verdad que sí? Pero llevo de parte de este seminario una serie de ideas que tengo que ir a compartir con aquellos de Río, ¿verdad? Que no tuvieron la oportunidad de conocer absolutamente nada de los temas que aquí se conversaron. Y yo pues tampoco se los voy a, no les voy a revelar todo ni hacer, contestar todas las preguntas que me hagan, pero alguna cosa tendré que decirles, ¿verdad? Porque la archivística ha variado de una manera rotunda desde 1958, cuando ingresé yo a trabajar al Archivo Nacional. Y lo repito hoy, que ninguno de ustedes había nacido entonces. Y las experiencias que he acumulado a través de todos estos años, y los 27 años casi que tengo de pensionada han sido tantos y tan emocionantes, que bueno, cada día se acumulan más y más y me llenan de regocijo. Y creo, y creo, casi estoy segura, que eso es lo que me mantiene a mi edad, a los 80 años, aquí a la par de ustedes, disfrutando y hasta bailando, ¿verdad? Gracias a todos por esas sonrisas, eso me encanta, verlos desde aquí, y verlas a cada uno y a cada uno de ustedes riéndose, ¿verdad? Eso me llena de una manera especial. Gracias, muchas gracias, y gracias a ustedes y Evelyn por esta invitación. Gracias. 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 Agradecemos la presencia a doña Luzal Bacha con León. La despedimos con otro aplauso, por favor. Para cerrar este décimo convivio nacional de archivística, tenemos la presentación del Grupo Ensamble de Percusión Costa Rica UNED. Ellos son grupo residente del Programa de Promoción Cultural de la Dirección de Extensión de la UNED desde el 2008. El grupo fue fundado desde 1993, interpreta un repertorio ecléctico que incluye transcripciones clásicas, música latinoamericana, jazz y música costarricense, con trayectoria nacional e internacional. Han sido anfitriones de cuatro festivales de conjuntos de percusión internacionales y cuentan con tres producciones discográficas con la UNED, la última de ellas de música costarricense. Los integrantes de ensambles son miembros también de la Orquesta Sinfónica Nacional, que la semana pasada recibió el Grammy Latino al Mejor Disco de Música Clásica. Por eso quisiera pedirles un fuerte aplauso para el Grupo Ensamble de Percusión. El Grupo Ensamble de Percusiónацию Max de Ortega Spreprendido por el Grupo Ensamble de Percusión La Lupe Ensamble de Percusión El Grupo Enfónica Nacional, que la ¡Gracias! 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 Cuatro pisitas para ustedes, iniciamos con una pieza tradicional costalicense, yo sé que todos la sabemos pero tenemos invitados internacionales y contarles que bueno, que esa es música que llevamos todos los ticos en el corazón, tiene un nombre muy sugestivo que se llama Caballito Nicoyano, Nicoya es una de las zonas al norte del país y bueno, eso es parte de nuestro trabajo en ONET, hicimos un disco de música costalicense que se llama Sonidos de mi tierra, que es con el sonido del ensamble pero los arreglos son arreglos tradicionales como este de Caballito y también tenemos en nuestro repertorio música latinoamericana, entonces ahora vamos a tocar un tango, vamos a pasar de… y vamos a tocar un tango muy conocido que se llama El Choclo. 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 Bueno, ya como empezaron los vientos, que es tradicional aquí en Costa Rica cuando empiezan los vientos, ya empezamos a sentirnos los ticos en Navidad y bueno vamos a tocar para finalizar un arreglo muy bonito de música tradicional navideña que se llama, tiene un nombre muy percusionista, los tambores de Santa Claus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.